El 24 de marzo es una fecha central para todos los argentinos. El día en que recordamos la etapa más oscura del país y levantamos la bandera de la memoria por la verdad y la justicia. También es una fecha especial para los trabajadores de tiempo argentino. Consumado el vaciamiento empresario, ese día de 2016, salimos por primera vez al encuentro de los lectores con un diario cooperativo y volvimos a hacerlo cada 24 de marzo para renovar ese contacto directo con quienes permiten, con su aporte, sostener un periodismo libre e independiente. Este martes 24, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, no nos encontraremos en la plaza, pero no renunciamos a nuestro compromiso con los derechos humanos y en nuestra edición del Domingo 22 publicaremos, como todos los años, un suplemento que muestra cómo se lucha hoy y siempre por memoria, verdad y justicia. Gracias por ver el video.